bastante simple de arreglar simplemente estaba utilizando la sintaxis y no estaba utilizando el comando, esto me pasa a mi por andar copiando y pegando esto que dice aquí, filenames es donde agregamos los archivos que queremos nosotros que estas entradas de usuario ya sea digamos usuario root aquí o usuario este como lo hicimos en en el archivo de header que le dimos los passwords se cambien en esos archivos mediante este comando set entonces en esos archivos donde diga usuarios va a decir root para todas esas entradas de menú que a la hora de reiniciar la computadora vamos a ver y vamos a poder escoger para intentar entrar ok entonces el comando que yo voy a hacer no era el de la sintaxis esto está mal por ejemplo esto está mal lo que voy a hacer es agregar un comando que me reemplace todas las entradas vamos a ver este revisar todas las entradas bueno vamos a arreglarlo para empezar bueno solo es set no necesitamos el sudo en users ahora si me estoy metiendo aquí root y aquí estoy reemplazando por los archivos en 10 linux en 32 prover y me falta una línea que no sé por qué no se ha copiado aquí que sería y en etc hay veces sucede hay que tener cuidado con lo que estamos pegando si estuviéramos desde un linux esto sería mucho más mucho más confiable pero aquí se cambian las las entradas y las salidas de un sistema a otro group punto d slash 40 custom ok entonces sería 10 linux prover y 40 custom hay otra línea que que se metió aquí que me gustaría meterla para que se note el error esta bien entonces ahora al darle enter va a decir no se puede leer memory test porque el archivo sencillamente no existe entonces le quitamos memory test lo dejamos hasta custom y ahí si nos hace los cambios no nos no nos dice ningún no nos dice que haya producido ningún error ok nada más voy a llevar un momento esta línea para tenerla yo también aquí ejemplo no 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 ok ahí ya la tengo documentada y hay un comando que voy a mostrar también en caso de que quisiéramos vamos a limpiar esta pantalla este comando en caso de que quisiéramos hacer un undo o sea deshacer los cambios que hicimos en esos archivos aunque de todos modos ya tenemos el backup obviamente habría que quitar este usuario y el sudo y poner aquí los archivos que pusimos en el comando anterior llegado hasta el custom ok luego de esto el siguiente paso sería darle un update group update group y ahí comienza a generarlo ya con los nuevos cambios ok lo siguiente es hacer un reboot entonces yo voy a hacer este reboot para que haga aquí los cambios y la última parte nada más voy a ver si lo puedo mostrar desde esto no se puede mostrar desde el VMware bueno ya había no me preocupa porque en los en el cartridge en el 001 que se llama installation ahí se ve el menú en el menú vemos dos opciones cuando le damos reboot vamos a ver lo voy a explicar nada más todavía no lo puedo hacer en estudio porque no lo ha montado ni la máquina virtual hay una opción que se está con E y otra con C en el menú del group esas opciones ya se deberían con esos cambios que acabo de hacer se deberían ver como deshabilitadas y le van a pedir un password al usuario que quiera entrar y editarlas en todo caso tengo que recordar que aquí nada más por si tuviéramos algún algún error tenemos el archivo perdón el backup este backup nos va a servir para sustituirlo la siguiente forma sería group.d backup a group.d y con solo eso ya ya tendríamos el backup con la configuración de pasado a group y podríamos volver a entrar al group.d y volver a editar el header repitiendo el proceso entonces ahora lo que vamos a hacer es el reboot nada más y revisamos vamos a ver vamos a ver Gracias.